De que de Brian donó 20 besitos, gracias. Makita ayúdame, anoche te me apareciste en mis sueños con un exuberante bikini que dejaba relucir todas tus curvas. Sería mentira si dijera que no me pusiste fierro con eso, pero al verte en 4 y escucharte decir hoy seré zorrita sucia no pude aguantar, y te empecé a embestir como toro con Viagra, el placer fue tanto que cuando me vine tu cabeza salió volando como corcho, Makita aunque es verdad que me gustó un poco, tengo miedo de volverme drog, ayúdame Makita. Ah pero, ¿cómo te ayudo yo hermanito? Si tú te estás excitando conmigo. El parador Aroluaita es cobardo no.